Se ha hablado de un beneficio primero muy antropocéntrico, muy ligado a la parte económica, a los poderes económicos y financieros, pero pienso que con todo este cuento de la resistencia pensaba mucho en los cultivos, no se pensaba mucho durante sus posiciones, qué pasaba con los cultivos de alimentos orgánicos. Y pienso que en ese sentido realmente el beneficio que se está mirando ahora no es estrictamente antropocéntrico, sino también ambiental, animal, del planeta Tierra. Y pienso que ahí sí hay un giro en lo que se puede pensar como beneficio. En términos de lo que por ejemplo se está haciendo en el desarrollo de las técnicas y tecnologías. Sí, claro. O sea, es contradictorio. Si usted quiere comprar un alimento que no tenga ningún tipo de pesticidas, el alimento es un poco más costoso, pero implica volver a técnicas antistrales. Y eso implica nuevamente pensar en que se necesita una persona que esté más cerca, que tenga una relación más cercana con la Tierra. Y eso ahí, ahí como que, como que uno empieza a pensar, esto como que rompe un poco todo el esquema de producción. Sin embargo, si lo complejizamos un poquito más, ¿quién es el que está quedando con las patentes genéticas? O sea, evidentemente lo que uno encuentra hoy esencialmente, digamos, es esa transformación en términos de lo vivo. Entonces van a todos los supermercados a lo que encuentran es claramente esa imposición casi desde el punto de vista del mercado, del consumidor, de tratar de generar nuevas alternativas o posibilidades, porque estarían en contra, digamos, en principio de los alimentos genéticamente transformados. Y de estar dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero por obtener unos productos que esencialmente, pues, que impliquen necesariamente un retorno a viejas técnicas o a una producción mucho más sustentable, sosteniblemente mucho más limpia. Pero por el otro lado, digamos, en términos de lo... en términos de la misma lógica, lo que encuentra es una disputa muy fuerte en términos de la partida inmaterial, ¿cierto? De manera como... en el sentido... que esto, efectivamente, precisamente este es el límite, porque aquí es donde se va, precisamente, digamos, es donde se está limitando claramente esas fronteras que nos llevan a los problemas esenciales, ¿no? Que son fundamentales para la vida ética. Entonces, en este caso, digamos, lo que se está viendo también, por otro lado, de una manera muy fuerte, es el punto en que las grandes transnacionales, las grandes transnacionales, digamos, de las biotecnologías, pues, están cada vez más interesadas en patentar los genes animales y vegetales y apropiárselos, ¿no? Digamos, en toda la... toda la lógica del mercado y la lógica del beneficio, pues, la propiedad privada es un elemento fundamental y la defensa de esa propiedad privada, ¿cierto? Entonces, por esa misma vía, lo que está sucediendo es que, por ejemplo, en el caso... esto fue un caso de los peruanos, creo, de la papa, que tienen... ustedes saben que los campesinos, durante años de los años, ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacen un mejoramiento natural de las semillas, que es el producto de... pero de muchos, es muchos años. En algunos casos, no sé cuántas generaciones puede tener ese mejoramiento. Lo que hacen los grandes laboratorios es que cogen la famosa papita esta que... del último elemento mejorado, le sacan el gen y se lo apropian, lo patentan, y ya eso no es propiedad de esos campesinos, es la propiedad supuestamente de un gran laboratorio. Entonces, digamos, allí es donde empiezan precisamente las disputas, ¿cierto? Claro, hay elementos esenciales dentro de la misma lógica de la transformación, digamos, del beneficio, que implican, en cierta medida, como lo propones, una transformación profunda en términos de la producción. Pero, por el otro lado, no hay que perder de vista que esa misma lógica, y dentro de esa misma lógica, y dentro de ese mismo mercado, y con esas mismas intenciones, cada vez más hay una apropiación privada del conocimiento público, y en este caso del conocimiento ancestral, que es muy fuerte, y hay una biopiratería impresionante a nivel internacional, que es una de las disputas esenciales hoy a nivel internacional con las grandes transnacionales. Lo que hacen es empezar a reconvertir, digamos, sus lógicas en términos de mirar en cierta medida en dónde, a dónde es que toca ir, digamos, a apropiarse privadamente de algo que, en definitiva, es un bien común, es un bien público. Público no en el sentido, digamos, político-institucional adscrito al Estado, sino público porque es producto de la sociedad en sí misma. Entonces, creo que precisamente el tratar de acercarse a esta discusión, precisamente abre ese espacio de discusión en el cual estamos metidos. Creo que era el punto esencial alrededor del cual había que adentrarse, digamos, en la cartografía, en la delimitación de ese espacio en el cual hoy nos encontramos fundamentalmente. Nos dicen que estamos en una tecno-sociedad, en una sociedad de información, en una tercera revolución industrial, con unas consecuencias para unas personas, con otras consecuencias para otras. Creo que esa síntesis, digamos, habría que hacerla, y es la intención del documento, en términos esenciales de aquellos puntos en los cuales se abre fundamentalmente la discusión, que ya hace parte, digamos, de la interpretación también de lo que sería la crisis, o la manera como entonces, cada vez más, las nuevas técnicas y tecnologías son la fuerza productiva social en esta sociedad de beneficio. ¿Cuál va a ser eso? ¿Cuál va a ser la situación que los que supuestamente iniciar acá, va a ser el beneficio en ese rectángulo? Y la pobreza es más grande, en toda la tecnología, en los países pobres casi no tienen acceso inmediato, y a producir más y más generado. Esto nos lleva también a una discusión muy fuerte, ¿cierto? La misma que se ha venido proponiendo, pero ya en términos más socio-históricos concretos. ¿En qué sentido? En que, claro, si uno hace las tendencias, si uno elabora esta tendencia en el largo plazo, lo que se está diciendo lo que tú estás proponiendo, ¿cierto? Que en el largo plazo lo que va a suceder con una analógica del beneficio es que muchos no van a tener nada, y un grupo muy pequeño supuestamente lo va a tener todo, y son los que están produciendo. Entonces, habría que, digamos, es de esas lógicas perversas que se le atribuyeron a los autores críticos, entonces sentemos a esperar que eso suceda, ¿cierto? Y lo que ha sucedido es que no es así. Precisamente, y eso es el punto para entrar al problema de las crisis, también para asumir desde esta lógica, entonces, ¿cómo es qué es lo que está sucediendo realmente con las crisis? Porque crisis el capitalismo ha tenido desde siempre, y ha salido más fortalecido de cada una de ellas, ¿cierto? Porque esa ha sido la lógica. Entonces, yo creo que eso nos lleva a un punto fundamental en términos de mirar la complejidad de este desarrollo, de que no necesariamente, digamos, hay una funcionalización de todas las expresiones políticas, económicas y sociales, y particularmente del trabajo vivo, a la lógica del beneficio. Y vuelvo y repito, eso es lo que nos permite pensar que esa lógica del beneficio no es la única que está en el mismo espacio, en el mismo espacio social, económico y político que compartimos, que probablemente estamos viviendo otras lógicas.